Rosa no quiere que la jodan Pero ella si quiere joder A nadie va a responder mucho Pues está lo pella sola Y todo eso es tuyo Clavando espinas con sus colales Rosa es una de zapata Rosa Melo dime que tal Rosa no quiere que le den flores Prefiera el ciervo pa los dolores Rosa hoy lo va a rosar Ella es una rosa, apellido Melo Le gusta que la jalen por el pelo Una bad bitch parece una modelo Y eso es pana, eso es cuero Cosa peligrosa No reposa, te da taquetosa A todos exista por eso ella es exitosa Sale pa la calle y le grita Diablosa rosa, rica y deliciosa De ser peca y deliciosa De ser pella cosa, se siente orgullosa En la cama irrepetuosa Fama de ser peca y 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 deliciosa Rosa Melo dime que tal Rosa no quiere que le den flores Prefiera el ciervo pa los dolores Rosa hoy lo va a rosar Rosa hoy lo va a rosar Rosa, hoy lo va a rosar Rosa, hoy lo va a rosar Rosa, la rosa tiene el tomado Que rosa tiene el tomado Te gusta, te gusta La rosa tiene el tomado Te gusta, te gusta Y eso a todo el mundo le gusta